Dios lo bendiga con la paz del todopoderoso en el nombre de Jesucristo nuestro señor y salvador en esta hora le está hablando la hermana Lorena para poderles traer una parte de revelación de la palabra algo que me fue dado en este tiempo de cuarentena por causa del coronavirus como ustedes saben ha habido tanta gente que está muriendo de todas las naciones gloria al señor bendito es su nombre mi armareadora y y con la iglesia comenzamos a hacer un ayuno de treinta días yo ya me había propuesto antes y estaba ayunando desde que comenzó toda esta situación aquí en Europa pero mi mi pastor me me llamó y entonces me propuse esa que toda la iglesia estemos ayunando en mi corazón yo puse a ayunar durante todos esos treinta días entonces durante todo ese tiempo sabemos que nosotros no a través del ayuno nosotros no gloria al señor no es que nosotros hacemos y deshacemos lo que queremos es el todopoderoso que nos muestra y en este tiempo de confirmó de cuarentena el señor a través orando y pidiendo al señor misericordia pedía algo y hubo un caso gloria al señor que una joven quería bautizarse y esta joven la conozco de hace mucho tiempo gloria al señor y el señor quería que yo estaba orando porque esta joven se hiciera bautizar porque sabemos que mucha gente ha aceptado al señor pero no quiere tomar esa decisión de bautizarse gloria al señor pero es muy importante es un mandamiento que el señor Yeshua el señor jesucristo nos dejó en su palabra gloria al señor bendito sea su nombre para poder cumplir un mandamiento por para cumplir una orden del señor es como cuando tú tienes gloria al señor en tu un estatuto un un precepto en 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 tu en tu trabajo en tu escuela tú tienes que atacar a acatar perdón esas órdenes tienes que obedecer gloria al señor y en el caso de gloria al señor de de es de de algunos hermanos que habían aceptado al señor yo estaba orando para que el señor pusiera ese deseo porque cuando yo me convertí el señor puso un deseo ardiente que apenas yo era una nueva convertida tenía apenas tal vez ni siquiera dos semanas y yo quería bautizarme el señor había puesto el deseo ardiente sentí en mi corazón y yo clamaba decía yo quiero bautizarme pero tenía que esperar tenía que como toda regla de hombre maravilloso es el señor jesucristo muchas iglesias tienen que tener ciertos tipos que no tienen nada que ver con la biblia no nos habla de que nosotros tenemos que tener un certificado para ser bautizados o para obtener un certificado un diploma como cual tú te gloria al señor o tienes una identidad de placa de iglesia gloria al señor no eso no es el requisito más importante para entrar al cielo es que tú creas por fe que jesucristo murió por nuestros pecados nos lavó a través de su sangre gloria al señor bendito sea y a través de su preciosa sangre nosotros tenemos el perdón de los pecados pero es un requisito que el señor aunque tú creas gloria al señor aunque tú hayas confesado delante de muchos en tu congregación en la asamblea que jesucristo es el señor tú tienes que tomar esa decisión de hacerte bautizar y conocí alrededor antes de la cuarentena muchos jóvenes que habían venido gloria al señor y a uno de esos jóvenes le había dicho y él decía es que no estoy no estoy listo porque la gente no está lista porque quiere todavía el pecado porque acaricia el pecado gloria al señor mucha gente no está lista gloria al señor eva cantar a vasaya de dejar el pecado porque todavía le gusta la cerveza porque todavía le gusta las mujeres o porque todavía le gusta las danzas mundanas gloria al señor y muchas veces es eso lo que el enemigo pone piedras de tropiezo para que tú no decidas tomar esa decisión gloriosa entonces pero es parte es un requisito es como cuando tú tienes que ir a presentarte gloria al señor delante de la embajada para tener una gloria al señor una cita para poder ir a la embajada de eeuu a la embajada de suiza yo no sé a la embajada donde tú quieres viajarse a europa a eeuu o donde sea tú necesitas requisitos una foto pasaporte muchas veces han incluso hasta la foto te la rechazan si no está con conforme a las medidas que ellos te han pedido muchas veces si un requisito no está llenado no te recibe en la carpeta gloria al señor porque porque para obtener un pasaporte para obtener un permiso de entrada a un país tú necesitas requisitos y así también gloria al señor bendito sea la gloria del señor maravilloso señor jesucristo nosotros también necesitamos para ir al cielo requisitos como la santidad gloria al señor como el creer en jesucristo por la fe de también hacernos bautizar en el nombre de jesucristo porque es a través de él que nosotros tenemos salvación gloria al señor no es en los hombres no es en el pastor sino en el nombre que fue dado sobre todo nombre a jesucristo de nazaret entonces gloria al señor el señor puso en mi corazón de que yo hablara en esta mañana sobre este pequeño testimonio sobre esta situación que hay muchas iglesias después de la cuarentena mucha gente tal vez se quiera hacerse bautizar mucha gente tal vez desea como yo decía ardientemente de hacerme bautizar y que venga también el bautismo del espíritu santo que el señor dice primeramente que nosotros creamos segundo paso dice que nosotros gloria al señor marajen majestuoso es el señor en que nosotros seamos sumergidos sumergidos en las aguas para perdón de nuestros pecados y para eso me gustaría estar comenzando leyendo la palabra del señor que está aquí en el capítulo de lucas bendito ser señor versículo capítulo 24 perdón versículo 47 donde dice así la palabra del señor y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas gloria al señor dice aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros y que y pero quedaos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que se hayan vestido del poder desde lo alto gloria al señor aquí está hablando el señor jesucristo aquí está diciendo gloria al señor que se tiene que predicar en su nombre pero para que haya el arrepentimiento de pecados la palabra del señor nos dice que tenían que ser gloria al señor en hechos de los apóstoles capítulo 2 en el versículo 37 a este hombre pedro que estaba que estaba proclamando el nombre del señor estaba por su primera vez como un hombre que que era violento pero ya el señor lo había cambiado él empieza a levantar con palabra de sabiduría de la parte del todopoderoso y empieza a decir dice al oír que se confundieron de corazón y dijeron a pedro y a otros apóstoles varones hermanos que haremos pedro entonces les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de yeshua jamás ya en el nombre de jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del espíritu santo que quiere decir con esta palabra quiere decir que tú tienes que hacerte bautizar en el nombre de que hay sobre todo un nombre en el nombre de aquel que llevó tus pecados en la cruz de aquel que se hizo maldito en el madero de vaso catara vasaya por por mí y por ti entonces no es en ti está la decisión no esperes mucho tiempo no esperes dos años no esperes cinco años para tomar esa decisión porque tú no sabes cuando la muerte te puede llegar gloria al señor yo no quiero blasfemar no quiero hablar contra ninguna persona pero hay muchas congregaciones donde donde se donde se habla en contra de de la trinidad y y también lo los los solo jesús yo no quiero defender ninguna ninguna gloria al señor ninguna entidad religiosa gloria al señor porque no soy religiosa simplemente yo sirvo al todopoderoso soy apenas una discípula del todopoderoso del señor jesucristo pero lo que me fue revelado hace unos tres meses lo quiero compartir en el nombre del señor jesucristo y vaya mi sorpresa que yo era una de las que gloria al señor las que perseguía vamos a decir y que no estaba de acuerdo en que nosotros teníamos que hacernos bautizar en el nombre de jesucristo porque voy a decir esto porque porque en la palabra uno se basa mucho gloria al señor en mateo 28 19 gloria al señor pero yo escuché la voz del señor que primero me dio me dio dirección gloria al señor a través de su ruajaco desde el espíritu santo diciéndome tú tienes que tal libro éxodo comenzar a leer después que terminé éxodo yo empecé a leer apocalipsis después de apocalipsis me envió a jeremías de jeremías a ese quien sucesivamente hasta que me dijo ahora vas a empezar a leer hechos de los apóstoles y que causó esta curiosidad cuando el señor me dijo que leyera hechos de los apóstoles ya uno ya ha leído la biblia uno ya ha caminado tú dirás hermana o hermano el que usted me está escuchando tal vez sea de otra sea un seguidor del señor jesucristo cree en el todopoderoso o todavía uno lo ha conocido solamente es oidor de su palabra y y resulta que con los años uno lee la la palabra pero muchas veces no nos ha sido revelada gloria al señor y es el todopoderoso es el el ruajaco de el espíritu santo el que nos revela todas las cosas por eso dice que nadie ni el hermano enseñará al hermano y dirá y aquí está el señor no porque es el espíritu santo que nos revela las cosas en los tesoros escondidos que se encuentra gloria al señor y la palabra del todopoderoso bendita es la gloria del señor y cuando yo leí por la primera vez gloria al señor había entendido hace mucho tiempo que era en el nombre de jesucristo pero cuando uno está en la iglesia pues uno escucha y calla escucha al pastor escucha líder y uno escucha y calla pero hace mucho tiempo en mi corazón yo decía pero aquí dicen el nombre de jesucristo en el libro de hechos de los apóstoles gloria al señor y en este pequeño testimonio hablando de esta joven que quería hacerse bautizar ella me dijo hermana a mí me gustaría que sea usted que me bautice y yo dije pero es que eso no yo no soy bueno yo empecé a orar interceder y a decir señor mira que qué lindo que deseo de esta joven pero bueno es así son los pastores ahora no hay ningún pastor por la cuestión de la cuarentena y el señor me empezó a hablar me empezó a hablar y me empezó a hablar sobre sobre lo que está en el capítulo bendito sea el nombre del señor en hechos de los apóstoles en el versículo en el capítulo ocho donde vemos a un a un saulo de tarso gloria al señor donde saulo de tarso empieza a perseguir la la iglesia del señor bendito sea el todopoderoso donde un saulo de tarso quiere dañar al pueblo del señor donde un pablo de tarso quiere quiere no solamente dañar al pueblo del señor sino que también lo persigue hasta matarlo y ponerlo en las cárceles gloria al señor y vemos que aquí que saulo de tarso fue enceguecido por la gloria del señor que él miró y vemos que perdón en hechos capítulo nueve versículo dieciocho perdón y dice así la palabra del señor bendito sea jesucristo 9 18 dice vemos que es ananías gloria al señor que que fue enviado por la por el por revelación del todopoderoso del espíritu santo diciéndole que fuera y que le pusiera las manos encima sobre para que recubriera la vista saulo de tarso entonces dice ve porque este es instrumento escogido para que para llevar mi nombre es el señor jesucristo que está ahí hablando dice en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de israel porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre entonces aquí dice en el versículo 17 del capítulo nueve de hechos dice fue entonces ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo hermano saulo el señor jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del espíritu santo 18 dice al momento le cayeron de los ojos gloria al señor eva charabacatarabasaya de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo saulo por algunos días con los discípulos que estaban en damasco gloria al señor que quiere decir con esto bendito sea el nombre del señor quiere decir que lo que yo le preguntaba al señor en mi oración yo decía mira esta joven ella quiere que yo la bautice pero en ningún parte ninguna parte de la biblia habla que que no es el pastor porque porque si ustedes ven en la actualidad gloria al señor es siempre el pastor que bautiza las ovejas gloria al señor el señor por escuché su voz y me dijo vea al libro de hechos y me empezó a hacer leer esto pero vemos gloria al señor que este varón gloria al señor este discípulo ananías era un simple convertido era un simple hombre que apenas había acabado de convertirse para poder para poder ser un instrumento delante del señor y fue este hombre este joven que no era ni apóstol este hombre que no era no era ni apóstol como yo que sé como los que hay actuales que se dicen yo soy apóstol y se cree la divina papaya sino que era un simple discípulo que decía que amaba al señor y él obedeció y escuchó las las consignas que le dio gloria al señor maravilloso sea el roja acodesh el espíritu santo y el juez de esa casa y obedeció le impuso las manos el dios lo usó de una manera tan grande ananías que a través de sus manos gloria al señor el señor le dio la vista nuevamente a pablo de tarso gloria al señor y fue bautizado por este simple discípulo gloria al señor pero pero vemos también que que pablo de tarso no no dijo no 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 porque tú no eres pastor no 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 porque tú no eres un líder de la iglesia no 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 pablo no era un religioso gloria al señor pablo conocía mejor que tú y que yo la biblia pablo de tarso conocía mucho mejor que tú y yo las leyes de dios era un hombre celoso pero realmente no había tenido un encuentro con el todopoderoso con yeshua jamashia y esto esto vino a atraer más más deseo de saber y de comprender porque el señor me llevaba a esto entonces yo decía pero señor yo siempre he sabido que son solamente los pastores y que ellos son los que bautizan y bueno pero vemos que la biblia dice que no hay hombre ni mujer ni judío ni griego en los caminos del señor en el nuevo testamento que a través de la sangre del cordero ya no es mayor ni la mujer ni el hombre ya no es mayor para que uno se enseñore porque todos conoceremos al señor jesucristo aleluya gloria al señor bendita sea la gloria del señor entonces que es lo que yo te quiero hablar con en esta mañana es sobre todo sobre el bautismo en el nombre de jesucristo porque a nosotros nos han mentido gloria al señor sobre este asunto y por qué digo que nos han mentido porque porque el señor mientras yo oraba por algunos días por esta misma situación del bautismo de la sumersión de la inmersión comencé a recordar que cuando yo fui bautizada como todo católico que hemos salido de gloria al señor de doctrinas de error como el catolicismo que hemos salido de doctrinas de error como hay los musulmanes es diferente el bautismo más vemos que por la biblia gloria al señor el bautizo que dios él ordenó él dijo cómo se debía hacer a través de su propio hijo a través de yishuaha mashia cómo se tenía que hacer porque los las primeras consignas a quien le dio fue a juan el bautista este varón juan el bautista fue lleno desde el vientre de su madre con el poder con la el poder del todopoderoso del roja con el espíritu santo desde que elisabeth estaba embarazada gloria al señor vemos que al instante rebashara barabashara barabasaya dice la palabra del señor todopoderoso la palabra de dios dice el señor que él fue lleno desde el vientre de su madre del espíritu santo y vemos que este hombre se comía que se vestía tal como le había designado el señor no era como él quería no estaba vestido a la moda o juan o juan el bautista dijo no no yo voy a hacer a esta manera no él se consagró desde pequeño fue un niño consagrado y vemos más adelante como dios empieza a usarlo en el bautizo del arrepentimiento antes preparando el camino porque este era el varón que el señor había hablado en isaías gloria al señor y que dice el señor aquí que mi siervo ha preparado un camino para quien para el todopoderoso para jesucristo de nazaret entonces vemos que él al principio no lo quiere bautizar y dice no 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 como yo te puedo como tú puedes yo te puedo bautizar si no puedo no soy digno ni siquiera de atar las correas de tu calzado gloria al señor pero vemos que el señor cumple con con este con esta bendito sea el nombre del señor con esta con este mandamiento siendo el propio señor jesucristo siendo el propio el ojín el propio dios todopoderoso el mismo nos mostró para darnos ejemplo para que nosotros entendamos gloria al señor para que nosotros no digamos que quien irá por nosotros como lo haremos sino que el mismo gloria al señor lo hizo para mostrarnos el camino gloria al señor como dice la palabra gloria al señor entonces vemos que aquí en en el en el bautizo el señor fue sumergido y la palabra del señor dice que no aquí no no está hablando que fue en el nombre del padre del hijo del espíritu santo vemos que siendo siendo pecador no siendo teniendo ningún pecado gloria al señor juan el bautista sabiendo que él era el ojín que era el todopoderoso dijo como yo te voy a bautizar pero fue bautizado por él dijo vamos a cumplir que no había venido a abrogar la ley quiere decir que no había venido a decir no no así es ahora y mañana ya no es no él dijo es así así quiero que que va que lo que lo que que cumplamos lo que fue dicho por el todopoderoso por el padre gloria al señor y aquí vemos en en el bautizo de jesús dice mateo capítulo 3 versículo 3 se dice entonces jesús vino a galilea juan al jordán para ser bautizado por él más juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia entonces le dejó y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron le fueron abiertos y vio al espíritu de elojín que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia gloria al señor vemos que el señor lo hizo también bendito dios que la paloma vino simplemente como como una gloria del señor como una manifestación para confirmar que este era el que nos perdona los pecados que jesucristo es el que lleva nuestros pecados los tuyos y los míos gloria al señor pero vemos que aquí en ninguna parte de la biblia menciona que fue en el nombre del padre del hijo y del espíritu y tal vez sí sí hermanas que hay en en mateo 28 19 déjame decirte como habíamos leído desde el principio en lucas que en en este este versículo del p de 28 19 fue cambiado en el en el siglo 2 por un papa y este papa gloria al señor lo cambió si tú no no crees puedes buscarlo en internet y yo estuve muy chocada cuando lo encontré y escuché el espíritu santo que me dijo ve a mateo 28 versículo 19 y yo fui yo dije señor no entiendo qué es lo que me quieres hablar y el señor me dijo va y me mostró una gloria al señor una bendito sea el nombre del señor una biblia y me dijo por internet me dijo ve a a a este capítulo yo dije pero es igual todas las biblias son iguales no cambia nada y cuando yo fui a buscar resultaba que estaba escrito que sea bautizado en el nombre de yeshua ha más en el nombre de jesucristo y para mí una una sorpresa porque porque yo yo fui bautizada en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y yo creo en el señor jesucristo y yo amo al señor jesucristo yo lo reconozco como mi señor y mi salvador pero yo no entendía el por qué gloria al señor en hecho de los apóstoles en todos los libros se hablaba bendito el nombre del señor en no solamente a partir de hecho de los apóstoles donde empieza la iglesia del señor bendito sea el señor porque vemos que empezó la iglesia del señor a través de la vida de cornelio que fue el primer gentil gloria al señor no fue antes en mateo ni en lucas que comenzó la iglesia gloria al señor sino que la iglesia se empezó a formar gloria al señor a partir de 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 cornelio que vemos que era un impío era un hombre un hombre gloria al señor era un hombre que era un cinturión que era alguien de la de las tropas italianas o romanas gloria al señor y vemos que este hombre gloria al señor era un hombre temeroso del todo poderoso aunque era italiano aunque era gentil gloria al señor aunque era un pagano este hombre se convirtió al señor él creía y dice gloria al señor la palabra de del todo poderoso dice el señor que se le apareció un ángel y este ángel le dijo quisiera venir a a pedro y pedro empieza a predicar y en medio de la predicación el espíritu santo ellos fueron bautizados gloria al señor él y su familia y sus convidados tal vez eran sus vecinos sus sus primos no se sabe gloria al señor pero toda su familia con el que estaba reunido gloria al señor dice que el espíritu santo el ruajaco descendió sobre la familia de cornelio gloria al señor y vemos gloria al señor que ellos fueron bautizados primeramente en el espíritu santo y él entendió pedro que como se le iba a impedir el bautizó en agua y tarabasai es aquí aquellos que había dado el espíritu santo el ruajaco de él el propio es el propio bautizo en fuego gloria al señor entonces cuando él creyó en la predicación en todo lo que había predicado pedro que jesús había sido crucificado por nuestros pecados y que él es el machia el mesías el todo poderoso que entonces en él había el perdón de pecados entonces dice en el versículo en el capítulo de hechos 10 versículo 46 43 dice de la dice la palabra del señor dice el señor desde dan testimonio todos los profetas jesucristo que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba pedo estas palabras el espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con pedo se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramaba se derramase el don del espíritu santo del ruajaco de él porque los oían hablando en lenguas y magnificando a dios entonces respondió pedo puedo acaso alguno impedir el agua para que no se sean bautizados estos que han recibido el espíritu santo también como nosotros y mandó pedro dice que lo ordenó y mandó bautizarles en el nombre de yeshua jamasher en el nombre del señor jesús entonces le rogaron que se quedasen por algunos días ahora yo te pregunto gloria al señor cómo es posible que la gente gloria al señor que en el siglo 2 por causa de papas por tradiciones humanas que por eso el señor jesucristo el que conoce lo presente el futuro el pasado él había anunciado que muchos hacían los 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 mandamientos de hombres gloria al señor le reprochó eso a los religiosos rabai saca y amando le reprochó a aquellos de aquella época bendito sea el nombre del señor de aquella época de los fariseos a quienes ellos escuchaban muchas veces porque hacían muchas cosas daban peso carga gloria al señor a los judíos ni ellos mismos llegaban a hacer las cosas lo que ellos ponían como carga gloria al señor como vemos ahora leyes rabínicas gloria al señor que muchas veces son leyes humanas que ni siquiera el señor todopoderoso ha dado reba charaba catara basaya pero ellos muchas veces quieren ser más religiosos como los fariseos y quieren imponer al pueblo peso cargo gloria basara basaya bendito sea el nombre del señor jesucristo y por eso los condenó diciendo que ellos ni dejaban entrar ni entraban tampoco al reino de los cielos porque hacían un prosélito más hijo del diablo bendito sea el nombre del señor y vemos gloria al señor que aquellos religiosos los fariseos ellos hablaban mucho tal vez muchas cosas de santidad pero ni ellos lo ponían por obra yo no te estoy diciendo que no tienes que santificarte yo te digo santifícate porque tienes que santificarte para ver ver el rostro de dios tenemos que santificarnos tenemos que apartarnos del pecado para ver el rostro de dios gloria al señor pero lo que estoy diciendo es que en aquel tiempo después de que la iglesia fue perseguida después de los años cuando jesucristo murió a partir del año del primer siglo del 70 vemos gloria al señor que la iglesia empieza a ser perseguida por los romanos cuando llegan a quemar a destruir el templo del todopoderoso por la segunda vez destruyendo el templo por causa de 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 no recuerdo cómo se llama este 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 gobernador ahora en no 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 sé dónde voy a dejar mi apunte perdón en el nombre de jesucristo que este hombre mandó a matar felisto me parece que se llamaba que mandó a a a quemar mandó a quemar todo el el templo del señor y vemos que hubo esa guerra y querían la persecución contra el pueblo del señor y vemos gloria al señor que hubo esos cambios en gloria al señor para para que no se continuara dando culto al todopoderoso vemos tengo otro video en el que hablo cómo fueron cambiado el calendario hebreo el calendario judío para cambiarlo bendito sea el nombre del señor mundialmente por constantino en el después de 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 entre el siglo tres al cuatro cambiaron también gloria al señor para que ya no continuaran dando el el celebrando el primer mes de el primer día de cada mes como hacen de costumbre hasta el día de hoy cada judío cada cada israelita tiene tenemos que estar celebrando porque es un mandato es una fiesta solemne es algo que el señor mandó no es un no es algo que el hombre impuso un pastor un líder no es el propio dios que dijo que cada primer día del mes habrá santa convocatoria y eso sería un algo perpetuo como es el shabat como es el 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 séptimo día que 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 es el día de reposo pero nunca el domingo cae el sábado si usted empieza a mirar el gloria al señor en el internet esta 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 ley o este calendario fue cambiado y modificado y fue puesto para para imponernos el gregoriano que está en todas las naciones pero si tú y yo somos cristianos hijos del todopoderoso creyentes en yeshua jamashia porque tú tienes que seguir los mandamientos del hombre porque tú tienes que seguir los mandatos del hombre las mudanzas del hombre no ni tú ni yo nosotros tenemos que seguir los mandamientos humanos sino del todopoderoso y vemos gloria al señor que aquí el señor él mandó a que todos seamos bautizados en su nombre en el nombre de jesucristo y quiero ponerle aquí no solamente pedro habla no solamente pablo también bautizó en el nombre de jesucristo no solamente felipe gloria al señor porque vemos que en el capítulo ocho gloria al señor versículo dieciséis felipe que era uno de los apóstoles gloria al señor maravilloso sea el todopoderoso vemos que él tiene un encuentro enviado por el por el espíritu santo en ruah jacodesh dice que que felipe él también estaba predicando era un gran evangelista y él estaba anunciando el nombre de todopoderoso y dice en el versículo 13 del capítulo ocho de hechos dice también creyó simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba adónito cuando los apóstoles que se estaban estaban en jerusalén oyeron que samaria había recibido la palabra de elohim de dios enviaron allá a pedro y a juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el espíritu santo roja jacodesh porque aún no habían descendido porque ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de jesús entonces usted no se va a preguntar qué extraño no gloria al señor qué extraño que todos los apóstoles los discípulos de jesucristo aquellos que entraron que estuvieron que comieron con él cómo es posible que ellos bautizaron el nombre de yeshúa jamashía y por qué en ninguna parte de los de sus bautizos bautizaron el nombre del padre del hijo y el espíritu santo porque porque es un engaño de la iglesia católica de la madre de las rameras gloria al señor que ellos han modificado tantas cosas no solamente el calendario judío el calendario obreo no solamente los días para que no continúen dando perfecto sacrificio al todopoderoso no solamente cambiaron los meses los años no solamente cambió el eco el la fórmula bautismal en el nombre de jesucristo sino que ellos mismos aumentaron esa frase usted puede buscarlo en internet usted tiene toda la libertad de no creer pero usted tiene allí internet busque hay en libros católicos hay en vídeos donde hay gente que está diciendo que sí y yo en todo caso yo estoy contando esto porque fue me fue revelado por el todopoderoso fue el propio ruajaco desde el espíritu santo que habló conmigo y para mí fue una cachetada para fui para mí fue muy duro porque yo creí durante muchos años en una mentira muchos años creí yo defendía y perseguía como pablo perseguía a aquellos que bautizaban en el nombre de jesucristo yo misma como líder decía no porque en la palabra y yo me basaba siempre en hecho de los en mateo 28 19 y siempre en esa misma palabra gloria al señor y cuánto de los pastores de líderes gloria al señor tal vez de otras asambleas también están o tomando o tomaron la misma actitud que yo diciendo no es que el bautizo es en el nombre del padre el hijo del espíritu santo pero déjame decirte que todo poder le fue dado en los cielos bajo los cielos y en la tierra a jesucristo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podríamos ser salvos dice la palabra del señor entonces tú 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 bautismo tiene que ser en el nombre de jesucristo que si tú ya te hiciste bautizar en el nombre del padre el hijo del espíritu santo en la iglesia cristiana no hablo de catolicismo no hablo de los musulmanes porque yo no sé yo sé que simplemente es inmersión en el agua y qué quiere decir inmersión no es como la iglesia católica que cuando yo por ejemplo que tenía dos años no tenía ni pecado ni sabía lo que era masturbarse no sabía ni lo que era prostitución yo ni siquiera sabía lo que era fornicación o adulterio la biblia dice que es para los pecados para perdón de pecados entonces un niño que es bautizado en la iglesia católica los dos cinco años ni siquiera es solamente le echan agüita en la cabeza pero dice que tiene que ser inmersión qué quiere decir y aparte de eso quiero hablar que la inmersión en el nombre de jesucristo el bautizo tiene que ser para una joven una jovencita tiene que ser a partir de los tal vez doce trece años gloria del señor porque vemos que el señor jesucristo ya estaba en el templo a partir de los doce años pero es sobre todo entender que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados entender que jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados traer arrepentimiento por eso no se bautizan los niños pequeños en la iglesia cristiana vamos a decir así en la iglesia israelita vamos a decir así porque hemos conocido al todopoderoso y hemos sido injertados en el árbol en el olivo que es israel pueblo de dios aleluya gloria al señor entonces qué quiere decir que que cuando hay un niño un joven que quiere hacerse bautizar tiene que sobre todo tener arrepentimiento para que el espíritu del todopoderoso venga también sobre esta persona y no solamente se baje al agua y sea como para llenar una silla más gloria al señor no 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 porque muchas iglesias están llenas de personas que solamente bajaron al agua y están iguales gloria al señor no que tenga que ser trayendo arrepentimiento rabaca y amanda rabaca y arrepentimiento porque estamos en los últimos tiempos y no podemos jugar con las cosas del señor no solamente porque quiero cantar no solamente porque quiero un puesto no solamente porque soy hijo de pastor clava sarabacata y amándole vasaya o no porque yo porque porque me están diciendo porque me están obligando no el bautizo no es obligatorio eso tiene que nacer en tu corazón no es porque tu pastor te de 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 hacer y te dice tiene que bautizarse tiene que bautizarse hay que bonita voz para que usted cante su balaltar usted tiene que hacer no tiene que haber un verdadero arrepentimiento gloria al señor así que tú arrepiéntete de tus pecados y bautícese cada uno en el nombre de su cristo como dijo pedro gloria al señor vemos que aquí otro caso felipe que fue quien quien bautizó como decía aparte de eso que estaba hablando de no solamente de de que vemos del etíope no bendito sea el nombre del señor que este etíope no entendía gloria al señor pero pero vemos que aquí felipe ya le había hablado enviado por el ruajacodesh le dice que 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 le vaya que le explique la palabra porque este nuco que era un sirviente era de otra nación vemos el segundo gentil que se convierte gloria al señor primero fue por pedro a través de la familia de cornelio gloria al señor después dios gloria al señor el ojín utiliza la vida de de felipe gloria al señor y vemos que este etíope gloria al señor que trabajaba para para una reina no vemos que que cree en el señor y es bautizado y dice yendo por el versículo 36 del capítulo de hechos 8 dice yendo en el camino llegaron a cierta agua y dijo el enuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua felipe y el enuco y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y el enuco no le vio más gloria al señor y vemos que el continuo gozoso entonces eso trae gozo eso trae sobre todo saber que es una vida nueva que cuando tú te levantas del agua todos tus pecados quedaron en el profundidad gloria al señor de que de que a través de ese de ese acto de fe de ese acto de fe hay perdón de pecados pero es una parte también de las de de la salvación gloria al señor hay mucha gente que que tal vez como decía si tú ya conoces al señor tienes que hacerte bautizar porque tal vez no solamente es un mandamiento y el señor te da para arrepentirte quiero que estemos leyendo en en efecios 4 5 7 donde habla también gloria al señor donde está gloria al señor porque no es solamente para basarnos en el libro de 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 hechos pero si empezamos a ver fue donde empezó la iglesia cristiana donde comenzó la iglesia del todopoderoso gloria al señor dice un señor un una fe un bautizo un dios padre todos el cual sobre todos y por todos y en todos gloria al señor entonces qué quiero decir con esta palabra porque la estoy leyendo porque porque así como muchos dicen es que ya fui bautizada en la iglesia católica ya no me puedo bautizar porque es un solo bautizo pero no fue por por arrepentimiento no fue que tú te arrepentiste entonces ese bautizo no no es válido cuando a ti te hicieron te hicieron una tradición te lo hicieron una costumbre pagana así que salte de allí y haz un bautismo una inmersión en agua a través en el nombre de de yeshua jamashí en el nombre de jesucristo que seas bautizado por a perdón de pecados gloria al señor y y vemos también gloria al señor que en en hecho de los apóstoles 22 no vamos a leer en romanos 6 3 4 perdón bendito sea el nombre del señor vemos que aquí dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús jamashía yeshua hemos sido bautizados en su muerte entonces aquí está diciendo que todos estos los romanos después los libros donde fue donde fue donde fue donde fue hizo sus viajes misionarios en gloria al señor pablo vemos que él no dice que que era bautizado en el nombre del padre el hijo del espíritu santo como les explicaba sino en cristo jesús bautizado dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva entonces lo que decía que el bautismo es para andar en vida nueva en gozo en alegría en el todopoderoso maravilloso sea el nombre del señor mi alma te adora sabiendo esto en el versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que nos sirvamos más al pecado bendito sea el nombre del señor entonces vemos que toda que todas estas personas es la la iglesia del señor continuó 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 creyendo en el señor y haciéndose bautizar en en el nombre de de jesucristo vemos que el señor fue fiel siempre con todos estos discípulos y vamos a ver galatas 3 versículo 26 27 donde habla otra parte también del bautizo dice pero venida la fe ya no estamos bajo hallo pues todos sois hijos de elohim por la fe en cristo jesús porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos entonces qué quiere decir que es en el nombre de jesucristo que tú tienes que ser bautizado yo no pertenezco ni a una identidad de solo jesús o para ponerles bien en claro o iglesia pentecostal unidad de colombia no yo estoy hablando algo que es bíblico yo estoy hablando la biblia como yo decía yo no estoy aquí representando una identidad evangélica o una placa de de iglesia no yo estoy hablando yo simplemente como dije desde el principio soy una discípula de jesucristo y yo solamente estoy diciendo este vídeo porque el señor me pidió porque hay mucha gente que 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 estuvo en el error como yo y que el señor quiere quiere traer a la tona quiere traer a la luz lo que está oculto lo que está escondido en este último tiempo gloria al señor que hay muchas cosas que los 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 papas los los la gente ha hecho desde el principio para ocultar la verdad y vemos que babilonia se metió gloria al señor aún en la iglesia cristiana babilonia porque vemos muchas iglesias ahora gloria al señor que festejan el día del padre el día de la madre bendito sea el nombre de jesucristo que eso es pagano la gente que está gloria al señor celebrando navidad es una fiesta pagana es una fiesta que a dios no se agrada vemos bíblicamente que el pueblo de israel fue fue exterminado fue cautivo porque ellos practicaban adoraban y llevaban gloria al señor la estrella de renfán llevaban el tabernáculo de moloc usaban la estrella de quium y vemos gloria al señor que el señor los los llevó de extremo a extremo de la tierra por causa del pecado por causa de la idolatría por causa de la incredulidad porque ellos oraban a dios y cuando dios los ayudaba después se volteaban y se volvían otra vez a los ídolos gloria al señor que eso no suceda contigo que eso no suceda conmigo jamás en el nombre de jesua jamás y el jesucristo entonces vemos que es importante gloria al señor que nosotros podamos vivir una vida una vida justa una vida agradable ante el todopoderoso amén entonces me me gustaría también estar leyendo hechos 19 4 5 porque después hay muchos versículos donde habla de habla de del bautizo de en el nombre de jesucristo muchos yo solamente quiero darles no muchos para que no sea muy largo este vídeo hechos 19 capítulo versículo 4 hechos 19 4 dice vamos a leer de a partir del versículo 2 dice les dijo recibisteis el ruaj hakodesh el espíritu santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay ruaj hakodesh espíritu santo entonces dijo en qué pues fuisteis bautizados ellos dijeron en el bautizo de juan el mismo gloria al señor una interrupción fue juan que los bautizó porque era para el arrepentimiento ellos confesaban los pecados y era juan que los bautizaba antes de que el señor jesucristo empezara su ministerio gloria al señor y vemos jesucristo nuestro señor jesucristo nunca bautizó a nadie él mostró el ejemplo a través de su vida junto con juan el bautista su primo pero vemos aquí que muchos hombres muchos creyentes muchos discípulos fueron bautizados para el para el arrepentimiento de pecados para el arrepentimiento es muy diferente para el arrepentimiento pero ahora vemos que que pablo les anuncia a jesucristo para el perdón de pecados arrepentimiento y pecados amén y dice entonces en el versículo 3 dice entonces en qué pues fuisteis bautizados ellos dijeron el bautismo de juan dijo pablo juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá vendría después de de él esto es en yeshua jamashia jesús el cristo cuando oyeron esto miren mire la fe gloria al señor en el versículo 5 dice cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de yeshua jamashia aleluya gloria al señor y habiéndoles impuesto las manos vino sobre ellos el ruaj jacodesh el espíritu santo y hablaban en lenguas profetizadas cuánta gente está así también que muchos han sido bautizados pero ni siquiera han sido bautizados por el espíritu santo cuántos también se han sumergido en el agua pero muchas veces en pecado y salen en pecado o no se han arrepentido y ni siquiera tienen el bautizo del espíritu santo es muy importante para que recibas poder para que recibas de mandayas o catarabas haya revelación de la palabra cuántos pastores necesitan la revelación de la palabra cuántas personas necesitamos ocultarnos más bajo la mano del todopoderoso para que nos revele más y yo agradezco mucho al señor por esta cuarentena porque ha aprendido mucho me ha enseñado muchas cosas muchas cosas que yo digo wow que hermoso y poco a poco pidiéndole al señor que que me guíe para si tengo que hacer o no un vídeo porque no quiero confundir a nadie pero guiada por el señor que mucha gente como el señor me decía mucha gente está engañada habla entonces si el señor me dijo que hablara es para que para que mucha gente salga del error a ti te gustaría estar en una mentira no a ti te gustaría que te mienta yo pienso que no a mí tampoco no me gusta ni que me mientan y odio en la mentira entonces así como a mí no me gusta y me gusta la verdad aunque me duela aunque a veces me puedan decir algo pero es para mí bien por eso también por la orden del señor que me dijo habla porque muchos están equivocados entonces aquí tú estás siguiendo al pastor al líder al diácono de tu de tu asamblea de tu congregación sigue a Yeshua Hamashia convierte tu corazón al todopoderoso él está dispuesto siempre a perdonarnos y como te digo busca en internet busca en internet cuando fue cambiada por quien fue cambiada la fórmula bautismal de que fue agregada gloria al señor agregada en el capítulo en mateo 28 versículo 19 si tú buscas en toda la biblia el único es el único pequeño versículo que está diciendo el padre hijo y espíritu santo pero te vuelvo a repetir que fue cambiada esa fórmula porque en la verdadera en hebreo está en el nombre de Yeshua Hamashia en hebreo en donde viene la raíz donde fue escrito del griego a latín está escrito en 28 19 que es en el nombre de Yeshua Hamashia de Jesucristo y no en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo tal vez eso no cambie nada para ti pero es simplemente para avisar a aquellos que aún no conocen la verdad para que busquen a Yeshua Hamashia para que busquen al todopoderoso para que clamen y reciban poder de lo alto estamos en los últimos tiempos apercibete busca la fase del señor porque el señor está volviendo es a él que le fue dado poder aquí en la tierra en los cielos fue el padre fue el todopoderoso que le dio el ojim sabaot que le dio todo poder aquí en la tierra y que sobre todo todo su nombre sobre 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 en los cielos y la tierra toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua Hamashia Jesucristo es el señor aleluya para gloria para redención para perdón de pecado solamente el ojim solamente Yeshua Hamashia es el que perdona tus pecados y mis pecados así que es lo único que quería compartirles en esta hora nuestro salvador es el que nos perdona el que nos lava hay muchas citas que tal vez yo no hablé aquí porque no se haga muy largo este vídeo gloria al señor pero si usted tiene para apuntarlo para que usted lo lea usted lo investigue para que usted mismo usted esté gloria al su biblia allí donde está tal vez con más 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 tiempo con más detalle usted pueda leer bendito sea el señor le voy a dejar estas citas por ejemplo está timoteo timoteo 4 capítulo 4 versículo 1 al 4 también está hechos 19 22 3 está hechos 9 18 está también hechos 10 48 hechos 11 18 está hechos 8 16 hechos 2 28 hechos 19 4 5 hechos 16 15 hechos 19 6 gálatas 3 26 al 27 hechos 22 26 romanos 6 3 4 efesios 4 5 7 romanos 16 4 bendito sea el nombre del señor esto fue un trabajo que que lo hice por algunos días investigando dirigida por el ruaj acodesh cuando me envió a leer este libro hechos de los apóstoles ha sido de bendición y que este audio sea de bendición para los que conocen no conocen al señor todavía de que en el nombre de yeshua jamashia lo quiero bendecir bendigo a la congregación del todopoderoso porque hay una sola iglesia hay un remanente en todo el mundo hay una sola iglesia la iglesia eres tú la iglesia soy yo no son cuatro paredes no te no te ates a ninguna etiqueta o a una placa de iglesia porque aquel que es el santo ese es el que subirá al cielo santificate más por fuera por dentro no digo como religioso sino en el corazón en todo tu vivir en todo tu andar en tus pensamientos si no conoces a un jesucristo recibelo hoy a través de esta oración repite conmigo en el nombre de yeshua jamashia señor jesucristo hoy vengo a ti me presento ante ti señor te pido perdón por mis pecados yo creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz llevando mis pecados llevaste mis pecados mi maldad mi iniquidad y yo me arrepiento señor y te recibo te abro en mi corazón te abro las puertas de mi corazón te recibo hoy como mi único señor sanador redentor el que limpia con tu sangre preciosa mis pecados lávame límpiame perdóname yo me arrepiento hoy de todo mi mal proceder en el nombre poderoso de jesús de nazaret yo te pido perdón entra en mi corazón recíbeme hoy en tus brazos escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu poder con tu espíritu santo con fuego y poder bautízame te lo pido en el nombre poderoso de yeshua jamashia en el nombre de jesucristo amén si tú hiciste esta oración empieza a leer el libro de mateo y allí tú verás la vida el caminar de yeshua jamashia del señor jesucristo podrás conocer quien es él después continúa leyendo lucas juan marcos lo el libro de la del nuevo pacto que es a partir de mateo si quieres conocer el amor de cristo de yeshua jamashia entonces empieza a leer en juan a partir del capítulo 1 donde habla porque él murió por ti por mí y continúa hasta el hasta el apocalipsis y después empieza el nuevo testamento de a partir de génesis para que tú entiendas porque el señor jesucristo vino a este mundo el señor te bendiga que deseo un buen día bendecido con ricas bendiciones con la paz poderoso de todo en el nombre de jesucristo nuestro señor y salvador en esta hora le está hablando la hermana lorena para poderles traer una parte de revelación de la palabra algo que me fue dado en este tiempo de cuarentena por causa del coronavirus como ustedes saben ha habido tanta gente que está muriendo de todas las naciones gloria al señor bendito es su nombre mi hermana le adora y y con la iglesia comenzamos a hacer un ayuno de 30 días yo ya me había propuesto antes y estaba ayunando desde que comenzó toda esta situación aquí en europa pero mi pastor me me llamó y entonces me propuse esa que toda la iglesia estemos ayunando en mi corazón yo puse a ayunar durante todos esos 30 días entonces durante todo ese tiempo sabemos que no nosotros no a través del ayuno nosotros no gloria al señor no es que nosotros hacemos y deshacemos lo que queremos es el todopoderoso que nos muestra y en este tiempo de confirmó de cuarentena el señor a través orando y pidiendo al señor misericordia pedía algo y hubo un caso gloria al señor que una joven quería bautizarse y esta joven la conozco de hace mucho tiempo gloria al señor y el señor quería que yo estaba orando porque esta joven se hiciera bautizar porque sabemos que que mucha gente ha aceptado al señor pero no quiere tomar esa decisión de bautizarse gloria al señor pero es muy importante es un mandamiento que el señor el señor jesucristo nos dejó en su palabra gloria al señor bendito sea su nombre para poder cumplir un mandamiento por para cumplir una orden del señor es como cuando tú tienes gloria al señor en tu estatuto un precepto en tu trabajo en tu escuela tú tienes que atacar a acatar perdón esas órdenes y tienes que obedecer gloria al señor y en el caso de gloria al señor de algunos hermanos que habían aceptado al señor yo estaba orando para que el señor pusiera ese deseo porque cuando yo me convertí el señor puso un deseo ardiente que apenas yo era una nueva convertida tenía apenas tal vez ni siquiera dos semanas y yo quería bautizarme el señor había puesto el deseo ardiente sentía en mi corazón y yo clamaba decía yo quiero bautizarme pero tenía que esperar tenía que como toda regla de hombre maravilloso es el señor jesucristo muchas iglesias tienen que tener ciertos tipos que no tienen nada que ver con la biblia no nos habla de que nosotros tenemos que tener un certificado para ser bautizados o para obtener un certificado un diploma como cual te gloria al señor o tienes una identidad de placa de iglesia gloria al señor no eso no es el requisito más importante para entrar al cielo es que tú creas por fe que jesucristo murió por nuestros pecados nos lavó a través de su sangre gloria al señor bendito sea y a través de su preciosa sangre nosotros tenemos el perdón de los pecados pero es un requisito que el señor aunque tú creas gloria al señor aunque tú hayas confesado delante de muchos de en tu congregación en la asamblea que jesucristo es el señor tú tienes que tomar esa decisión de hacerte bautizar y conocí alrededor antes de la cuarentena muchos jóvenes que habían venido gloria al señor y a uno de esos jóvenes le había dicho y él decía es que no estoy no estoy listo porque la gente no está lista porque quiere todavía el pecado porque acaricia el pecado gloria al señor mucha gente no está lista gloria al señor eva cantará vasaya de dejar el pecado porque todavía le gusta la cerveza porque todavía le gusta las mujeres o porque todavía le gusta las danzas mundanas gloria al señor y muchas veces es eso lo que el enemigo pone piedras de tu piezo para que tú no decidas tomar esa decisión gloriosa entonces pero es parte es un requisito es como cuando tú tienes que ir a presentarte gloria al señor delante de la embajada para tener una gloria al señor una cita para poder ir a la embajada de eeuu a la embajada de suiza yo no sé a la embajada donde tú quieres viajarse a europa a eeuu o donde sea tú necesitas requisitos una foto pasaporte muchas veces incluso hasta la foto te la rechazan si no está conforme a las medidas que ellos te han pedido muchas veces si un requisito no está llenado no te recibe en la carpeta gloria al señor porque porque para obtener un pasaporte para obtener un permiso de de entrada a un país tú necesitas requisitos y así también gloria al señor bendito sea la gloria del señor maravilloso señor jesucristo nosotros también necesitamos para ir al cielo requisitos como la santidad gloria al señor como el creer en jesucristo por la fe de también hacernos bautizar en el nombre de jesucristo porque es a través de él que nosotros tenemos salvación gloria al señor no es en los hombres no es en el pastor sino en el nombre que fue dado sobre todo nombre a jesucristo de nazaret entonces gloria al señor el señor puso en mi corazón de que yo hablara en esta mañana sobre este pequeño testimonio sobre esta situación que muchas iglesias después de la cuarentena mucha gente tal vez se quiera hacerse bautizar mucha gente tal vez desea como yo decía bardientemente de hacerme bautizar y que venga también el bautismo del espíritu santo que el señor dice primeramente que nosotros creamos segundo paso dice que nosotros gloria al señor maraje majestuoso es el señor en que nosotros seamos sumergidos sumergidos en las aguas para perdón de nuestros pecados y para eso me gustaría estar comenzando leyendo la palabra del señor que está aquí en el capítulo de lucas bendito sea el señor versículo capítulo 24 perdón versículo 47 donde dice así la palabra del señor y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas gloria al señor dice aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros y que y pero quedaos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que se hais investido del poder desde lo alto gloria al señor aquí está hablando el señor jesucristo aquí está diciendo gloria al señor que se tiene que predicar en su nombre pero para que haya el arrepentimiento de pecados la palabra del señor nos dice que tenían que ser gloria al señor en hechos de los apóstoles capítulo 2 en el versículo 37 a este hombre pedro que estaba que estaba proclamando el nombre del señor que estaba por su primera vez como un hombre que que era violento pero ya el señor lo había cambiado él empieza a levantar con palabra de sabiduría de la parte del todopoderoso y empieza a decir dice al oír que se confundieron de corazón y dijeron a pedo y a otros apóstoles varones hermanos que haremos pedo entonces les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de yeshua jamás ya en el nombre de jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del espíritu santo que quiere decir con esta palabra quiere decir que tú tienes que hacerte bautizar en el nombre de que hay sobre todo nombre en el nombre de aquel que llevó tus pecados en la cruz de aquel que se hizo maldito en el madero de vasocatar a vasaya por por mí y por ti entonces no es en ti está la decisión no esperes mucho tiempo no esperes dos años no esperes cinco años para tomar esa decisión porque tú no sabes cuándo la muerte te puede llegar gloria al señor yo no quiero blasfemar no quiero hablar contra ninguna persona pero hay muchas congregaciones donde donde se donde se habla en contra de de la primidad y y también los 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 jesús yo no quiero defender ninguna ninguna gloria al señor ninguna entidad religiosa gloria al señor porque no soy religiosa simplemente yo sirvo al todopoderoso soy apenas una discípula del todopoderoso del señor jesucristo pero lo que me fue revelado hace unos tres meses lo quiero compartir en el nombre del señor jesucristo y vaya mi sorpresa que yo era una de las que gloria al señor las que perseguía vamos a decir y que no estaba de acuerdo en que nosotros teníamos que hacernos bautizar en el nombre de jesucristo porque voy a decir esto porque porque en la palabra uno se basa mucho gloria al señor en mateo 28 19 gloria al señor pero yo escuché la voz del señor que primero me dio me dio dirección gloria al señor a través de su ruajaco de ella el espíritu santo diciéndome tú tienes que tal libro éxodo comenzar a leer después que terminé éxodo yo empecé a leer apocalipsis después de apocalipsis me envió a jeremías de jeremías a ese que sucesivamente hasta que me dijo ahora vas a empezar a leer hechos de los apóstoles y que causó esta curiosidad cuando el señor me dijo que leyera hechos de los apóstoles ya uno ya ha leído la biblia uno ya ha caminado tú dirás hermana o hermano el que usted me está escuchando tal vez sea de otra sea un seguidor del señor jesucristo cree en el todopoderoso o todavía uno lo ha conocido solamente es oidor de su palabra y resulta que con los años uno lee la palabra pero muchas veces no nos ha sido revelada gloria al señor y es el todopoderoso es el ruajaco de ella el espíritu santo el que nos revela todas las cosas por eso dice que nadie ni el hermano enseñará al hermano y dirá aquí está el señor no porque es el espíritu santo que nos revela las cosas en los tesoros escondidos que se encuentra gloria al señor y la palabra del todopoderoso bendita es la gloria del señor y cuando yo leí por la primera vez gloria al señor había entendido hace mucho tiempo que era en el nombre de jesucristo pero cuando uno está en la iglesia pues uno escucha y calla escucha al pastor escucha líder y uno escucha y calla pero hace mucho tiempo en mi corazón yo decía pero aquí dicen el nombre de jesucristo en el libro de hechos de los apóstoles gloria al señor y en este pequeño testimonio hablando de esta joven que quería hacerse bautizar ella me dijo hermana a mí me gustaría que sea usted que me bautiz y yo dije pero es que eso no yo no soy bueno yo empecé a orar interceder y a decir señor mira que qué lindo que deseo de esta joven pero bueno es así son los pastores ahora no hay ningún pastor por la cuestión de la cuarentena y el señor me empezó a hablar me empezó a hablar y me empezó a hablar sobre sobre lo que está en el capítulo bendito sea el nombre del señor en hechos de los apóstoles en el versículo en el capítulo 8 donde vemos a un a un saulo de tarso gloria al señor donde saulo de tarso empieza a perseguir la la iglesia del señor bendito sea el todopoderoso donde un saulo de tarso quiere dañar al pueblo del señor donde un pablo de tarso quiere quiere no solamente dañar al pueblo del señor sino que también lo persigue hasta matarlo y ponerlo en las cárcel gloria al señor y vemos que aquí que saulo de tarso fue enseguecido por la gloria del señor que él miró y vemos que perdón en hechos capítulo 9 versículo 18 perdón y dice así la palabra del señor bendito sea jesucristo 9 18 dice vemos que es ananías gloria al señor que que fue enviado por el poder por revelación del todopoderoso del espíritu